Israel y la yihad islámica palestina han alcanzado este domingo un acuerdo de alto el fuego que pondría fin a una escalada de violencia de tres días que ha dejado al menos 43 muertos palestinos y más de 300 heridos. El acuerdo mediado por Egipto entra en vigor en la noche de este domingo y se espera que marque el fin de tres sangrientas jornadas de intercambios de fuego iniciados el viernes por una ofensiva preventiva israelí en Gaza. Tras múltiples intentos fallidos las negociaciones de un cese de hostilidades parecen haber llegado a buen puerto con la visita hoy de una delegación egipcia a la franja donde se han ultimado los detalles. La yihad islámica palestina ha identificado a al menos nueve de los fallecidos como milicianos del grupo, entre ellos los dos principales comandantes de su brazo armado, Taishir al-Jabari y Khaled Mansur. Del lado israelí no se han registrado muertes y se han contabilizado unos 40 heridos leves. Según fuentes de la yihad islámica en Gaza, entre las condiciones del acuerdo figuran la flexibilización del bloqueo israelí sobre Gaza, la entrada de combustible para la reactivación de la central eléctrica y la liberación de un miembro del grupo encarcelado por el ráin.